Martín López es el entrenador del infantil masculino de las escuelas deportivas municipales, pero también del club baloncesto Arcos, ¿no Martín? Sí, hola, buenas tardes, José Antonio, ¿qué tal? ¿Quiénes se dan más ruido, los niños o los grandes? Bueno, sí, sabíamos que los niños es normal, están en una edad, pero la verdad es que es un muy buen grupo. La verdad es que los conozco a muchos de ellos ya desde hace bastantitos años, porque empecé con varios de ellos ya hace ya justo antes del COVID incluso, hace ya tres o cuatro temporadas y la verdad que sí, que son buenos niños. ¿Se puede decir que estás entrenando al presente y al futuro del baloncesto? Sí, bueno, en líneas generales, aunque digamos que las escuelas van por, bueno, ya desde hace un par de añitos, van por una parte, son las escuelas municipales y ya el Senio es el club, el club baloncesto Arcos, pero sí, se puede decir que, claro, que ellos aspiran a llegar ahí y seguir jugando en edad Senio. Sí. Bueno, ellos, me has dicho que tienen que edad. Bueno, los más chicos tienen 12 para 13, es decir, que ahora han sufrido el cambio de categoría desde los minibas, que ya están en el instituto, y los más grandecitos tienen 13 para cumplir 14 durante este año que vamos a adentrarnos en poco. ¿Es la edad con la que empezaste tú también en el mundillo o no? Bueno, yo empecé un poco antes, la verdad que, bueno, yo en mi infancia vivía en el Barrio Bajo, recuerdo, y, claro, comencé, como muchos de los niños, pues, les llama la atención quizás ante el fútbol, entonces probé fútbol, pero con el paso del tiempo, pues, bueno, vi que no era lo que se me daba mejor y me dijeron de probar baloncesto y empezaría con unos 8 o 9 años en escuela allí en el Barrio Bajo, pero lo que es jugar así como ellos, en federado, sí, empecé quizás en minibasque y ya de ahí hasta la escuela junior y, bueno, y sí, he podido jugar, de una manera u otra, también he podido jugar en categoría senior, sí, la verdad que bastantes años ya. Y me decía el otro día Álvaro Rosado, ¿no es lo mismo ser jugador que ser entrenador? La verdad que lleva razón mi compañero, sí, la verdad que se nota, pero vamos, de una manera u otra, las dos cosas nos gustan mucho a todos y se les pone ilusión a todas las cosas, a todas las actividades. Martín, también he hablado con Antonio Vera, el baloncesto en Arcon, se puede decir que a lo mejor no atraviesa su mejor momento, este año no tenéis equipo femenino, sí que hay en infantiles, en fin, sí que hay bastante cantera, pero luego cuando ya llega la hora de la competición parece que ahí se esfuma todo, ¿no? Sí, bueno, sí es verdad que a lo mejor tras la pandemia, porque teníamos bastantes escuelas y puede ser que sí, que ahora cueste un poco más la hora de sacar escuelas y demás y captar niños, pero bueno, de una manera u otra seguimos teniendo nuestros equipos y un buen número de niños, pero sí, la verdad que podríamos tener bastantes más, quizás, como antiguamente, sí. ¿Y por tu experiencia puedes ver a un chaval y decir, este tiene futuro, este puede llegar lejos? Bueno, sí, en las escuelas está claro que hay niños que sí, que se ven que les gusta mucho, que trabajan, que tienen ilusión, la verdad que sabemos que el baloncesto, bueno, como otros deportes es muy difícil llegar al profesionalismo, a la elite, pero sí, la verdad que entre todas las escuelas, pues sí, hay niños que se ven que les gusta mucho y tienen mucha ilusión, sí. Hay niños que destacan, eso está claro, algunos por su altura, pero ¿qué otras cualidades debe tener un buen jugador? Bueno, ya no solo sentándonos a lo mejor en el físico, pero que un jugador trabaje todos los días, que esté ilusionado, que se sacrifique, eso también hace mucho a la hora de mejorar, ya no solamente las cualidades que pueda tener uno, aparte de sus habilidades y demás, esto también el trabajo cuenta y se valora mucho a la hora de que el jugador progrese. Sí, ¿están compitiendo? Sí, hemos empezado hace justo un mes aproximadamente, sí, hemos empezado la Copa Andalucía B, que es aquí de la Federación de Cádiz, y este año la verdad que es un grupo numeroso de equipos, competimos en esa categoría y hay 12 equipos, otros años ha ido por zonas más o menos de población, pero este año, como va por sorteo, pues nos ha tocado prácticamente equipos de casi todos los puntos de la provincia, ya hemos viajado al campo de libertad, por ejemplo, a Geciras, a los barrios, a Ubrique, es decir, que nos ha tocado equipos más dispersos en la provincia. ¿Qué tal les va? ¿Cómo está bien? Bien, bueno, hemos disputado cinco partidos, la verdad que también empezamos un poco tarde con esto de los entrenamientos, queda mucho trabajo por delante, pero sí, de los cinco partidos hemos conseguido lograr la victoria en dos de ellos, y bueno, en los demás, pues también hemos disputado los partidos y hemos competido bien. Estupendo. Ahora mismo me dice que tienes a tu cargo, ¿cuántos? Ahora mismo en el grupo son 18 en total, la verdad que es un grupo bastante numeroso. ¿Y consigues controlarlo bien o hay días que...? Sí, hombre, sí, sí, es lo que he dicho, sabemos la edad en la que atraviesan los chavales, pero la verdad que es un buen grupo, sí, sí, se puede trabajar con ellos, son unos niños que son buenos y demás, y sí. ¿Y cómo planificas tú el trabajo de la semana con ellos? Pues lo enfoco mucho, dependiendo de la semana también, del partido que tengamos, pero bueno, como son tres días a la semana, lo intento enfocar un poco el primer día de la semana, pues a lo mejor, como venimos del fin de semana y demás de los partidos, pues lo centro más en la técnica, un poco más en eso, en técnica individual, para que mejore un poco y demás, y ya a lo mejor a los otros dos días, pues intento a lo mejor ver un poco más para enfocarlo al partido que tengamos. ¿Te gusta enseñar, Martín? Sí, la verdad que me gusta, es lo que he dicho, llevo ya con esta es la sexta temporada, contando, bueno, la del COVID fue un poco atípica, pero si la contamos entera, son como seis temporadas con esta, y es eso, desde que estaba en las escuelas y demás, pues es eso, a lo que también me gusta, estoy acostumbrado y demás, y tuve la oportunidad de formarme y poder ser entrenador para impartir los entrenamientos y demás, y me gustó la idea, y la verdad que sí, que estoy contento de estos años. ¿Normalmente cómo te llegan? Quiero decir, ¿tienen ya algún conocimiento del deporte, han practicado o te llegan muy verde? Pues lo tenemos un poco de todo, nos podemos encontrar en la escuela, es como decimos, la escuela está abierta a todo el que desee, está claro que sí, que nos encanta cuantos más niños podamos tener, pues mejor, enganchados aquí al baloncesto, pero es eso, hay a lo mejor niños que tú te los encuentras, que han estado desde pequeños ya en el baloncesto desde edades tempranas, o algunos a lo mejor que vienen de otro deporte o que no han practicado ningún deporte, pero está claro que sí, que aquí en la escuela de arco de baloncesto, todos tienen cabida y pueden disfrutar del baloncesto, por supuesto que sí. Yo creo que tú me vas a decir lo mismo que tus compañeros, vas a coincidir con ellos, aquí no solo se viene a practicar deporte, también se hace equipo, se hacen amigos, ¿no es una familia? Sí, por supuesto, eso es muy importante, es lo que acabas de comentar, está claro que si un grupo tiene esa cohesión, tiene eso de unión, pues las cosas van a ir mucho mejor, van a disfrutar más, y se desarrollan ellos, y la verdad que sí, establecen sus relaciones y les viene muy bien, además en la edad que tienen y demás, sí, la verdad que sí. ¿Ahora mismo podría apuntarse algún chaval más o ya está muy avanzado el curso? Sí, es lo que hablamos, todos aquí en el baloncesto de arco, sea este equipo, otra escuela, otras categorías, otras, vamos, también a las niñas, sí, se puede apuntar todo lo que os desee y probar, y si les gusta, pues bienvenido que es, sí. ¿Alguna vez te ha pasado en todos estos años que alguno abandonara a mitad de curso? Sí, bueno, puede, esa situación a lo mejor se puede ver, pero bueno, ha solido pasar a lo mejor por alguna, por imposibilidad a lo mejor de compatibilizarlo con otras actividades que han tenido, o a lo mejor una lesión que ha tenido alguno y se ha visto casi obligado, forzado a dejarlo, pero la verdad que casi todo el que suele comenzar la temporada suele terminarla, sí. Y vamos, es eso, hay muchos ya que con este llevan ya unos cuatro o cinco años practicando baloncesto, y eso que ellos, pues bueno, son infantiles que todavía tienen camino en el baloncesto, tienen todavía la categoría cadete, junior, y llegan a ser senior y demás, y siguen jugando, sí. ¿Ha cambiado mucho el baloncesto en arcos desde que tú empezaste ahora? Bueno, sí, por una parte puede que haya variado un poco, pero bueno, pero yo creo que vamos en la misma línea y vamos, a mí me recuerda a mi infancia, adolescencia un poco cuando los veo a ellos, pero sí, puede que también cambie un poco también por la época, que hombre, es normal que todo avanza, cambia y... Y tendrán otros referentes, ¿no? Tendrán otros referentes, otras cosas, sí, sí, la verdad que sí. También avanzan mucho las tecnologías y las cosas, esto se nota mucho también ya en los niños y demás, esto sí, pero bueno... Porque a lo mejor tu referente era Michael Jordan. Sí, bueno, Michael Jordan, o si tiramos a lo mejor por aquí a Pagasó, Navarro, aquí de España, sí, sí. Y a lo mejor ya, pues, los niños de ahora, pues, se suelen fijar a lo mejor más en otras estrellas de la NBA, o tal vez, sí. ¿Alguno te ha dicho ya que quieres ser entrenado? Pues, por ahora, no, la verdad que yo recuerde, no, pero vamos, yo creo a lo mejor que puede que se dé la posibilidad, que a lo mejor a alguno con los años, pues, le pique el gusanillo, la petezca, y demás, y puede que llegue a hacerlo, sí. Bueno, pues, te vamos a dejar para que sigas impartiendo la clase, vamos a hablar con alguno de ellos, y ya le preguntaré si quieren ser entrenador o no. Venga, pues, ahora te acerco a alguno y a ver qué tal. Gracias, Martín. Gracias, Antonio. Hasta ahora. Hola. Bueno, aquí estoy con Diego, que tiene, ¿cuántos años tienes, Diego? Trece. Trece, ¿y jugando al baloncesto desde qué edad? Desde chico, desde los cinco años, por ahí. Y, ¿pero has probado fútbol o juegas al fútbol también? Sí, también he estado jugando al fútbol. Pero te tira más el baloncesto. Me gusta más el baloncesto, además. ¿Te gustaría ser entrenador de baloncesto o no te lo has planteado? Me gustaría, pero tampoco trabaja de ello. Está bien. Vale, aquí tienes tú en mente otra profesión, ¿no? Bueno, competís, jugáis partidos, ¿cómo os va la cosa? Pues, este año nos va mejor. Vamos sexto, creo que vamos en la liga. Y por ahora, pues bien. Pues, ya me imagino que tus compañeros los conocerás de otros años o... Sí, 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 a la mayoría, sí. A la mayoría, sí. ¿Tú por qué recomendarías el baloncesto, Diego? Porque es probarlo y te empieza a gustar cada vez más y más y más. Y no te cansar nunca. ¿Y cuál es tu referente? ¿Qué jugador hay que a ti te encante que tú digas, quiero ser como ese? Como mi padre. ¿Como tu padre? Sí. ¿Y eso es bueno jugando al baloncesto? Es bueno, bueno. Pues nada, mira qué bien. Nunca me habían dicho eso, siempre me habían dicho algún jugador internacional de estos de la NBA. Internacional, yo qué sé. Uno que se llama Kairi Aiberi. Ya, ya. Es el que dicen todos. ¿Y español? ¿Un pago a sol a lo mejor o...? Español... Es que esos son muy grandes. Esos... 12 chiquititos. Chiquititos. Muy bien, Diego. Pues nada, muchísimas gracias. Y a seguir con el entrenamiento, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues aquí estoy con Daniel, que forma parte también de este equipo del infantil masculino. ¿Cuántos años tienes? Yo, 13. ¿Y cuánto mides, Daniel? Yo, un 80 aproximadamente. ¡Vadiedad! Y bueno, ¿cuándo piensas parar de crecer? No lo sabes, ¿no? No sé, cuando paren los pies. ¿En tu caso son altos, son grandes tus padres? Bueno, yo ya les saco un trocito a mi padre y a mi madre. Ya, ya. Si me lo sacas hasta a mí, qué barbaridad. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas jugando al baloncesto? Desde chiquitito, desde los 6 años o cosas así. ¿Y por qué? No sé, me gusta jugar, me relajo jugar. Sí. ¿Y el fútbol bien o tampoco? No, el fútbol me hace gracia. No te hace gracia. ¿Por qué? Porque el baloncesto, ¿qué es lo que tiene? Porque todos decís que empiezas ahí y te enganchas. No sé, es una cosa muy rara. O sea, para mí que hice más, eso es como mi hobby. No sé, me ha gustado mucho. ¿El deporte que más te gusta? Sí. ¿Algún jugador que a ti te guste mucho, que te gustaría ser como él, ya sea de baloncesto nacional o internacional? Pues como Kobe Bryant, Jordan, mis jugadores así. Bueno, ¿a ti te pilló Michael Jordan o que lo has visto después? Lo he visto jugar, lo he visto jugar y esto. Entonces me gusta. Vale, ¿cómo te llevas con los compañeros? ¿Los conocí hace antes o...? Algunos sí, otros no. Me llevo con algunos mejor que otros, pero me llevo con la mayoría del equipo bastante bien. ¿Estáis compitiendo? ¿Cómo lo lleváis? Ahora mismo no va mal la competición. Vamos quinto, ahora mismo, en la liga. Llevamos cinco partidos y hemos ganado dos y otro partido de uno y otro partido de diez. ¿Van a verte? ¿Tus padres van a verte jugar? Sí. La mayoría de partidos. Si vamos en autobús y es un partido lejano, algunas veces nos viene. ¿Y ellos te dicen algo o ellos como no controlan del tema no te dicen nada? Delegan a animarme en el partido. Ah, qué bien, qué bien. También les gusta a mis padres el deporte de baloncesto. Ah, genial, me encanta. ¿Y cómo es el monitor? ¿Cómo es Martín? Martín, no sé, es muy bueno y me gusta como nos entreno porque es muy buena persona. ¿Y por qué riñir, riñir poco o sí o riñir? A ver, riñir cuando es necesario, pero no suele riñir, no es muy tranquilo. ¿Y vosotros cómo os portáis? Depende del día, estamos un poquito más alborotados, todos estamos más tranquilos. ¿Tú puedes ser de los más altos del equipo? Sí. Por lo que veo, sí, ¿no? Hay uno un poquito más alto que yo, yo soy el de los más altos. ¿Qué es lo que mejor se te da, Dani? Eh, no sé, entrar ganasas y a veces el tiro también se me da bastante bien. ¿Los chibles bien o...? Los chibles, sí. ¿Sí? Sí. Hago jugo en los chiles también. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos en el último partido, por ejemplo, has jugado? En el último partido metí uno. Increíble. Genial, estupendo. Pues muchísimas gracias y nada, a seguir jugando y practicando. ¿Toda la vida quieres seguir jugando al baloncesto? Sí. ¿Y te planteas ser entrenador, por ejemplo? Porque tu compañero Diego me ha dicho que no, que él quiere otra profesión. Entrenador, no sé, la verdad. Lo menos me gustaría seguir siendo jugador, pero no sé hasta qué punto. Pues nada, muchas gracias. Igualmente. Gracias.